Muy buenos días a todas y todos. Para el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga es un honor realizar este conversatorio con apreciados colegas de universidades que pertenecen al sistema universitario jesuita, a quienes agradecemos su generosidad por aceptar participar el día de hoy en este conversatorio. Este 4 de octubre, el Papa Francisco emitió su más reciente exhortación apostólica a propósito de su preocupación por temas socioambientales, en particular la crisis climática. A ocho años de la publicación de la encíclica Laudato Si con la Laudato Deum, el Papa denuncia la insuficiencia y la inefectividad de nuestras acciones para contrarrestar el desajuste que hemos ocasionado a nuestro planeta y que se evidencia en la agudización y aceleración de fenómenos hidrometeorológicos violentos, el incremento de la temperatura, las sequías, precipitaciones inusuales, incendios, entre otros. Estos elementos son consistentes con los resultados del análisis del avance global respecto a los objetivos del Acuerdo de París a presentarse a finales de este mes en la COP 28, por lo que resulta pertinente analizar este llamado urgente que hace el Papa Francisco con la Laudato Deum para reconciliarnos con el mundo que nos sustenta, dado que los humanos no podemos salvarnos solos y en los que, si bien vamos tarde, no hay opción para pensar que no estamos a tiempo para actuar. En este contexto, colegas con los que compartimos actividades y proyectos en el marco del trabajo del sistema universitario jesuita, nos propusimos conversar sobre esta exhortación. Así, doy la bienvenida a José Rosario Marroquín Farrera, del ITESO, quien es responsable del programa Agua y Territorio del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia. A Marcela Talamantes Casillas, de Ibero, Ciudad de México, directora de Incidencia, psicóloga social y doctoranda en Antropología Social. A Yeshua Israel González Silva, de Ibero, León, responsable del Programa Institucional de Sustentabilidad, académico de Ingenierías, maestro en Medio Ambiente con Enfoque de Sustentabilidad. Alejandra Reyes Vega, de Ibero Torreón, encargada del Programa de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Universitaria. Aurora Callado López, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, del Área de Reflexión Universitaria. Y finalmente me presento, yo soy Valentina Campos Cabral, de Ibero, Puebla, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiar. Les comparto que la mecánica de la actividad está marcada por tres segmentos definido por tres preguntas detonadoras, en las cuales intervendremos en rondas los participantes con una duración de tres minutos y agradezco a Marce de Talamantes, que nos va a hacer la señal a todas y todos para regularnos en el tiempo. Y al final de estas rondas habrá un segmento de intervención para los que nos hacen el honor de acompañarnos en este conversatorio. Entonces, si están de acuerdo, les propongo la primera pregunta. Ya todos sabemos en qué orden vamos de los que participamos en el panel. Y esta pregunta es, ¿cuáles son las principales aportaciones de la laudate deum con relación a la laudato si? Si quieres comenzar, José Rosario. Muchas gracias, Valentina. Y también, pues, me da gusto participar ahora en este conversatorio. Con respecto a esto, ¿no? En cuanto a las diferencias, voy a empezar con una que tiene que ver más con el análisis de los verbos, ¿no? El primer verbo, la laudato si, digamos, es una forma de participio que hace como un reconocimiento, ¿no? A la hermandad que existe entre todo lo que está aquí, ¿no? Este, entre todas las cosas. Y una hermandad que se siente sobre todo cuestionada en relación con la tierra, ¿no? Que, aunque Francisco decía que la hermana madre tierra, en realidad, pues, el reconocimiento del papa es que eso no pareciera tal cosa, ¿no? Que hay una crisis climática, etcétera, ¿no? Todo lo que ya hemos escuchado varias veces, creo yo, sobre laudato si. En cambio, en laudate deum, la forma verbal es la del participio. Digo, la del imperativo, ¿no? Y yo creo que eso tiene una explicación, ¿no? Y que se constata en el mismo documento, dice, pasaron ya ocho años desde laudato si, y parece que no hemos reaccionado, parece que no hemos hecho nada. Por lo menos el mundo católico al que, al que en principio estarían dirigidos los documentos, ¿no? Aunque ya luego la, la afirmación papal va un poco más allá al decir que no se ha hecho nada prácticamente en el mundo, ¿no? Que, que las cosas han permanecido estancadas desde entonces, ¿no? A pesar de que ha habido algunos avances. Yo quiero llamar la atención sobre otros dos elementos que están ahí, ¿no? Lo primero es que nos incita a la acción, laudate deum, teniendo como trasfondo un problema que puede desembocar de manera inminente en el fin del mundo. No, no quiero decir que en el fin del universo material, sino simplemente en el fin del mundo, que es decir, pues esta nuestra forma actual de vivir y de morir, ¿no? Este, está en riesgo, o por lo menos está, este, ante la inminencia de su desaparición. Y desde el periodo analizado que son estos ocho años, pues hay elementos que, pues que no, que no parecen alentadores, ¿no? Y entre ellos destaca uno de esos, ¿no? Que es la constatación de que ha habido numerosas burlas con respecto a la cuestión del cambio climático, ¿no? Burlas y cuestionamientos, ¿no? Que denotan, pues a veces ignorancia o a veces denotan también que se está en otros paradigmas que no son necesariamente los científicos a los que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y en ese sentido, pues también creo que son voces a las que hay que considerar, ¿no? Este, y analizarlas y poderlas poner en su dimensión o tratando de encontrar qué es lo que hay detrás de ellas, ¿no? La otra es que en el número dos, bueno, no el número dos de los párrafos, sino en la segunda parte del documento, el Papa constata que lo que tenemos a ocho años es más paradigma tecnocrático, ¿no? Y cita sobre todo la cuestión de la inteligencia artificial como algo que, pues que pareciera levantar nuestro optimismo y sin embargo, pues no, no, no vamos hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo dejo. Son algunos elementos que me parecen necesarios, ¿no? Para tener en cuenta entre estos dos documentos. Marce, vas tú, si quieres yo te cuento el tiempo. Aquí lo tengo, Valentina. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todos quienes están por aquí acompañándonos en esta conversación. Bueno, creo que los principales, las principales aportaciones con relación a laudato sí, es estos dos componentes que tú decías hace un minutito, ¿no, Valentina? La insuficiencia y la inactividad que nos vuelven a recalcar sobre un llamado urgente que se hizo de manera contundente hace ocho años, que proponía algunas acciones para poder atender esta crisis ambiental, este deterioro de la casa común, que bueno, hoy en día hay muchas personas que ya no están hablando de una crisis climática, sino de una ebullición o un cataclismo climático que nos pone en mayor alerta, ¿no? Que nos pone, como decía José Rosario, en un riesgo inminente como humanidad, como existencia y no solo las vidas humanas, ¿no? Sino también las no humanas. Entonces me parece que uno de los pues grandes aportes que hace la UDATEDEUM es exponer que estas condiciones se han agravado, ¿no? Y que la respuesta por parte de las instituciones, de los gobiernos ha sido insuficiente o, como bien decía José Rosario, de repente ha estado hasta acompañado de burlas, ¿no? Como de un escepticismo de si se trata de una condición que en realidad está siendo caótica y no se está poniendo en una situación límite o si en realidad está siendo una conspiración, ¿no? Hay quienes todavía siguen hablando de que esto no es real. Entonces, bueno, me parece que atestiguamos, ¿no? Con este texto una vez más este incremento del daño ambiental, las implicaciones socioterritoriales, socioambientales, y cuáles son, digamos, como estos impactos quizá en grupos de manera mucho más específica como son las personas o los territorios en vulnerabilidad o en marginalidad, quienes están en mayores desventajas, ¿no? Entonces, creo que esas son algunas de las principales aportaciones que por ahora podría mencionar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Marce. Pues, ahora sí que voy yo. Pues, recupero estos elementos que ya han dicho José Rosario y Marcela, ¿no? De que esta exhortación, pues, es una manifestación reforzada de la preocupación del Papa por el cuidado de la Casa Común, pero sobre todo denunciar que no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Me parece muy importante este posicionamiento que observamos desde la Laudato Si de que lo que estamos viviendo no es un problema ecológico, sino es un problema mucho más complejo que trasciende las dimensiones de lo ambiental hacia lo social, lo político, lo económico, lo cultural. Y me parece muy acertado esta manera de nombrar lo que estamos viviendo, que es un pecado estructural, ¿no? Un pecado estructural en donde son los pocos y los más ricos de este planeta que son los que están generando la causa de esta crisis socioambiental, que es el 92% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero son los más pobres y los vulnerables los que padecen la gravedad de los impactos. Entonces, también creo que es fundamental esta precisión del escenario de injusticia climática en la que vimos, pero también de la deuda ecológica que existe, se mantiene, se profundiza, se agudiza entre el norte y el sur global. El Papa vuelve a ser, o sea, recupera esto que ya decía José Rosario, este paradigma tecnocrático. Entonces, tiene perfectamente claro y reafirma cuáles son las causas, las consecuencias, los promotores y los vulnerables de este proceso. Y advierte con mucha claridad también la falta de una ética y una cultura y una espiritualidad que ponga límite, que contenga eso que él llama este abuso humano y que lleve nuevamente a los humanos a recordar que no somos algo que domine o debe explotar la naturaleza, sino somos parte de esta naturaleza y que no está de alguna manera justificado este uso ilimitado, ambicioso, destructivo e irracional que hemos estado practicando. Esto que decía Marce, los humanos no somos las únicas víctimas en esto, es decir, no estamos poniendo solo en peligro la vida de los humanos, sino la biodiversidad, los ecosistemas, como una víctima silenciosa. Y por eso el Papa nos surge a tener una mirada agradecida por los dones recibidos, pero también atenta y responsable de esta herencia que hemos recibido y que hemos dilapidado. Me parece también importante, si tengo tiempo Marce, que marca una debilidad de la política internacional y que estos compromisos que se toman con flexibilidad y poco respeto, digamos, pues no aseguran de ninguna manera el cumplimiento de los objetivos y por eso apela a la capacidad de los humanos y sus representantes para trascender los intereses económicos y acelerar los esfuerzos. Y en ese sentido también, y con esto termino, el papel de la sociedad civil para generar dinámicas paralelas a los tomadores de decisiones. Seguimos con Yeshua. Hola, buenos días a todos. Y pues si continúan en esta misma línea, en esta misma línea que he estado platicando, yo quisiera recalcar que si la verdad es que era un llamado de atención ante la crisis, esta nueva laudate de EU es un grito de auxilio, es decir, ya lo advertimos, pero no se ha hecho nada. Y en ese sentido toca varios puntos importantes. Ya va a sonar aquí, por ejemplo, todo el tema de los negacionistas del cambio climático que vemos cada vez más abundando en redes, y no solamente en redes, sino también en política. Les dice, a ver, no hay ninguna duda, no es un debate si está calentando o no. Hay evidencia científica. Hace un llamado muy particular a los que se le van por la forma fácil y quieren culpar de todos los problemas a la sobrepoblación, porque muchas de estas tendencias se quiere responsabilizar a los más pobres que porque tienen muchos hijos y ellos son los que están causando el problema, ¿no? Y no le dicen, no, a ver, si un porcentaje más rico del planeta, muy pequeño, contamina más que el 50% de toda la población, hay algo que está mal. Sí hace mucho énfasis en la debilidad de la política internacional. Y ahora que se acerca la COP28, precisamente en Duval, el país petróleo, él nos dice que, a ver, los acuerdos han tenido un nivel muy bajo en implementación, sobre todo porque no hay mecanismos de control para asegurarse que todo aquello que se está planteando en palabras bonitas ahí en acuerdos internacionales, pues realmente se estén periódicamente realizando y que se sancione si no se está cumpliendo. Y también hace en su cierre un señalamiento que a muchos nos ha gustado, pero que dice, las emisiones per cápita en Estados Unidos son cerca de siete veces más que respecto a la media de los países más pobres. Entonces, si queremos un cambio verdadero, pues sí, este modelo que se está siguiendo actualmente necesita cambiar. Y dice, es que no hay cambios duraderos si no hay cambios culturales. Y que esto, pues, imparte en la vida, en las condiciones de las personas. Y no hay cambios culturales si no cambian las personas. Entonces dice, sí, está bien que digamos que las acciones personales, las acciones que haga una persona, no tienen un gran impacto. Y sí, digamos, el mayor impacto debe ser desde las políticas nacionales e internacionales. Pero que el que cada persona haga un cambio, puede que se vea muy poquitito, pero sí es, impacta mucho en estos cambios personales que después se convertirán en culturales. Y por eso dice, sí, sigan haciendo sus acciones individuales porque ese cambio de condiencia es muy necesario y muy útil para los grandes cambios estructurales que necesitamos. Ali. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. Yo parto de, retomo la idea de Valentina cuando hablaba de la sociedad civil, donde hace mención precisamente de organizaciones más eficientes, porque aquí nos pone en las primeras líneas de la laudato deum, él nos habla, el Papa nos habla que la laudato si, pues fue un diagnóstico hace ocho años, fue un diagnóstico de cómo nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Y realizó una crítica a todos los niveles, a nivel económico, a nivel político, a nivel climático, o sea, no se, no se enfocó única y exclusivamente en, en la, en el medio ambiente, en la naturaleza, sino que abordó todo lo que conforma al ser humano. Y en estos ocho años dio la coincidencia o la causalidad que nadie tenía contemplado que se llama pandemia. Y la pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Que puso en, todavía puso en entredicho la acción del ser humano porque surgieron vulnerabilidades que antes no nos dábamos cuenta, que existían por la misma dinámica en la que nosotros estábamos envueltos. La vulnerabilidad alimentaria, la vulnerabilidad de las estructuras de la política pública, de la estructura económica de los países, quién estaba preparado en cuestiones de salud para poder soportar a, a todo lo que nos estuvimos enfrentando. ¿Y qué nos dejó la, la pandemia? ¿Qué enseñanzas nos dejó? Y por eso también es parte de la laudato deum donde hace un llamado a la dignidad humana. También hace este llamado a, precisamente en el apartado de la decadencia de la ética, el replantearnos qué sentido tiene nuestra vida, cuál es el papel que jugamos en esta, en este trayecto que nos toca compartir porque no estamos solos y él dice la frase todo está conectado y nadie se salva solo. Entonces, en esto, pensar en el bien común mundial y que no son utopías, que no son sueños, sino que son, se deben realizar acciones desde nuestros propios contextos. Gracias. Auro. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues, escuchando a todos los compañeros podemos ir concluyendo que laudato sí, es una invitación del Papa Francisco a reconocernos como seres creados en comunión con la naturaleza. es una invitación, una reflexión a maravillarnos, a contemplar, menciona la belleza del sol, la belleza del agua y laudato de un ya es un grito desesperado como alguno de nuestros compañeros mencionaba, porque si fuimos creados en esa obra maravillosa de Dios, estamos destruyendo la creación y a ocho años de ese primer documento, como ya lo han mencionado, ¿qué hemos hecho? es una invitación directa a la acción, cambiar desde nuestra propia individualidad, cambiar nuestros hábitos de consumo, cambiar ese paradigma tecnocrático, pero sobre todo yo leo de trasfondo, ya es un llamado de auxilio, ¿qué han hecho? Y sobre todo que surge el audate deum en un momento importante, como ya lo mencionaban en esta cumbre que está próxima a desarrollarse el 30 de noviembre y también llama la atención que el audate deum, el Papa Francisco retoma citas importantes de investigaciones científicas, a diferencia, ya lo comentaban del negacionismo, tenemos el problema encima, pero bueno, pues no lo vemos tan cercano, sin embargo, él menciona ahí en el documento que ya estamos viviendo este momento, es la hora, es el momento de hacer algo, de actuar, entonces, si en un primer momento nos invita a la reflexión, a la contemplación, a cuestionarnos por qué dañamos nuestra casa común, por qué podemos ser capaces de destruir a otro ser vivo, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que sigue y hacia dónde vamos, él, pues, evita escribir contundentemente esa palabra de catástrofe, pero invariablemente podemos deducirla, nos encaminamos y es un llamado, ¿no? Evidentemente esa reflexión parte desde nuestra propia ética, desde reconocernos como agentes de cambio y bueno, pues, es una invitación a esa acción. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por esta primera ronda tan rica, ¿no? en el análisis de las aportaciones de la laudate. Vamos a pasar a la segunda que tiene que ver con cómo nosotros como obras educativas nos sentimos invitados con esta invitación. ¿Empezas tú, Ruyashua? Sí, y aquí yo quisiera iniciar con algo que tenemos, que hemos platicado mucho aquí en nuestro grupo que es hace poco en las sociedades de la de AUSHAR, de la compañía que es en América Latina, se discutió un compromiso que terminó firmándose bajo el nombre del compromiso laudate de EU y que resume básicamente sobre qué es lo que queremos hacer como obras educativas como universidades y hay que hay varios planteamientos que tienen razones de ser como incluir la asignación de recursos a estos temas que se incluyan en la asignación de los planes de estudio que el personal docente se capacite que se promueva la investigación y que se integre en la cultura de la sustentabilidad en todos los aspectos desde gestión de residuos movilidad sustentable etcétera con todo esto básicamente este compromiso que ha firmado todos los rectores de las universidades jesuitas de América Latina se reduce a algo muy sencillo nosotros como universidades tenemos una responsabilidad muy grande de lograr que nuestras comunidades educativas sean conscientes de esta problemática de su papel en ella del papel de las autoridades de las decisiones en ella pero que no solamente seamos conscientes sino que eduquemos con el ejemplo y que educar con el ejemplo quiere decir que también nuestras instituciones tienen que agarrar ese compromiso para que nuestra misma gestión sea sea un ejemplo a que de aquí se lo lleven a otros lados si nuestras universidades van a estudiar personas que puedan ser líderes en otros ámbitos pues bueno que se lleven las mejores prácticas y que ellos se lleven esa conciencia de que si voy a estar en una empresa grande si voy a estar en algún lugar grande trabajando pues esto lo tengo que tomar en cuenta no podemos seguir como estamos hasta ahora y entonces pues nosotros nos comprometemos a que nuestro manejo del agua sea bueno que nuestros residuos los manejamos bien que no desperdicemos energía todos estos aspectos que estamos tratando las universidades con nuestros respectivos indicadores es forzar realmente a hacer un esfuerzo para hacer más bien las cosas y enseñar con ellos bueno creo que la propia el propio documento nos da pistas de cuál es nuestro papel como obra educativa porque de una forma muy muy interesante nos hace navegar a través de las de las preferencias apostólicas universales que reconsiderar o acompañar al pobre al vulnerable al descartado los ejercicios espirituales el acompañamiento a los jóvenes el cuidado de la casa común creo que esa es nuestra aportación creo y lo menciona varias veces en el documento es un documento muy pequeño son 18 cuartillas pero están llenas de tantos mensajes de tanta de tanta metáfora de tanta invitación pero una de las palabras con las que yo me sentí muy identificada fue acompañamiento el acompañamiento a estas organizaciones más eficientes el acompañamiento en la generación de mecanismos de seguimiento de control para para las grandes economías para las grandes empresas para la política pública acompañamiento para nuestros jóvenes para nuestros alumnos y alumnas que lo requieren porque también ellos nos están gritando porque también ellos nos están dando voces de auxilio en donde necesitan ser escuchados necesitan ser acompañados acompañar a nuestras comunidades a las más vulnerables pero también a las más intolerantes y esto hoy que es el día internacional de la tolerancia acompañar a estas comunidades a cómo cómo un poco a poco ir quitando esta intolerancia hacia lo que se supone que no esté existiendo pero que ya lo tenemos aquí cómo desmitificarlo cómo hacerlo presente y otorgarle las mejores herramientas a nuestros estudiantes y retomar las palabras del padre Nicolás mujeres y hombres para y por los demás ¿por qué? porque también estamos dentro de este conglomerado no estamos exentos por estar en una universidad jesuita no estamos exentos de que es que como nosotros estamos trabajando no nos va a suceder no sino también somos parte del problema y darle sentido a nuestra vida darle el resignificado y tenemos todas las herramientas además de los indicadores además de de los métodos las metodologías las certificaciones además de todo esto tenemos toda esta área de reflexión donde estamos acompañándonos y estamos o hacernos conscientes de que no es un camino que tenemos que recorrer en soledad es un camino que debemos ser acompañados ser acompañantes y buscar entre todos el sentido que en algún momento se perdió creo que eso es una de las tareas más nobles que podemos tener desde todas las áreas de la universidad gracias yo verdad no creo que va Aurora Aurora perdón sí muchas gracias bueno nosotros como institución más joven del sistema universitario jesuita nos hemos tenido que reconstruir desde dentro es decir hacer desde una revisión de planes de estudio asegurándonos de que se incluyan estos temas en la currícula específicamente ya estamos impartiendo la materia de tecnología medio ambiente y derechos humanos tenemos dos cuatrimestres dos semestres impartiendo la materia después de un largo proceso de entender qué queremos y hacia dónde vamos entonces bueno pues esa es una primera invitación a la cual nos sentimos nosotros como tecnológico universitario del valle de chalco analizar el problema y ubicar nuestro contexto nosotros estamos ubicados en la zona de los volcanes y rodeados por las lagunas de jico ahora ya casi extintas lagunas de jico es un problema grave que muchos estudiantes no conocían entonces ese fue un primer trabajo que nosotros como docentes como bien mencionaban acompañantes de nuestros estudiantes hicimos con ellos hicimos foros de discusión foros de análisis conversatorios para que ellos reconocieran en primer lugar la importancia y la riqueza natural de la zona y en segundo momento el daño irreversible que se ha estado gestando en la zona en un tercer momento los hemos invitado a crear y a transformar esa realidad por ejemplo en la carrera de mecatrónica los estudiantes desde un inicio tienen que relacionar la teoría con la práctica y esa es una invitación que les hacemos desde el inicio ¿cómo vas a aplicar ese conocimiento después de haber conocido y analizado tu realidad? los cambios que podemos hacer en nuestra propia persona pero también en nuestra familia y en la comunidad y entonces los invitamos a que generen ese tipo de propuestas y que bueno pues los proyectos que ellos diseñan vayan encaminados a esa transformación entonces bueno pues tenemos muchos proyectos que los chicos han tenido a bien responder y se han horrorizado en un primer momento ¿no? de esa devastación anteriormente nosotros podíamos observar en todo momento la nieve de los volcanes ahora ya es rara la vez cuando están llenos de nieve y esa es la principal consecuencia ¿no? de esta crisis climática en la que nos encontramos entonces bueno pues en concreto estamos invitados a reflexionar a conocer la realidad pero sobre todo a generar acciones que puedan transformar y contribuir a que ese problema sea atendido gracias ahora sí Marcia perdón ya por ahí la la se me fue donde estaba la página bueno para para no creo que todas todas y todos al estar en universidades de la compañía de Jesús pues compartimos mucho de las acciones de la de la mirada de desde dónde vamos formando y desde dónde vamos accionando estas pues funciones sustantivas que creo que nuestras universidades nuestros espacios educativos tienen yo la pregunta de cómo obras educativas a qué nos sentimos invitadas primero me surge responderla con otras preguntas o sea cómo cómo participamos activamente desde lugares de escucha pero también desde lugares de complicidad cómo ponemos al servicio los recursos políticos los recursos económicos organizativos simbólicos intelectuales que puedan estar disponibles para dar cabida a estos gritos a esta a esta urgencia a a concebir a concientizarnos sobre una vida interconectada a una concepción que no esté incindida entre la naturaleza y la sociedad el medio ambiente los ecosistemas y las vidas humanas sino en esto que hemos venido diciendo en un todo en una interconectividad que lo que sucede en un lugar va afectando en cadenita a muchos otros entonces esto ¿no? ¿cómo respondemos a esos deseos de desarrollo moderno y intereses de crecimiento económico a costa de la sobreexplotación ¿no? y de la vida de la extinción o de la posibilidad de extinción de la vida creo que estas son preguntas que como obras educativas nos atraviesan nos hacen se nos hacen presentes permanentemente dentro de las acciones fundamentales de las universidades del tecnológico de los colegios ¿no? desde la investigación la vinculación la docencia ¿cómo nos comprometemos a esta a intensificar estas acciones? ¿no? ¿cómo seguimos generando y reforzando procesos de visibilización y concientización de esta emergencia climática ¿cómo generamos cómo fomentamos proyectos con el estudiantado con las juventudes en términos de orientar de profundizar en los conocimientos pero también en esa en esa pues sí en esa conciencia en esa conexión de qué manera yo me puedo y me debo y me y estoy invitada a involucrarme desde lo que decía Yeshua ¿no? desde las pequeñas acciones sin responsabilizar únicamente a estas grandes instancias o a estas grandes decisiones ¿no? creo que estas investigaciones orientadas a profundizar el conocimiento sobre los impactos socioambientales que nos provean de análisis y de datos que puedan abonar a la discusión pública y que eso pueda permitir tomas de decisiones pues informadas creo que también nos toca como 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 espacios educativos como espacios de formación finalmente creo ¿no? y lo decía en un principio en esta inspiración ignaciana que nos guía pues estamos para fortalecer los procesos de incidencia social y política y ponerlos al servicio y tú lo decías Valentina hace ratito ¿no? de las organizaciones de las colectividades de la sociedad civil que está buscando otras narrativas está buscando insistir en estas discusiones en estas resistencias ¿no? que 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 van encauzando o van incentivando acciones comprometidas y creo que eso nos toca como pues como universidades y como espacios de 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 formación de de pensamiento crítico de análisis y y de y de propuestas muchas gracias a partir de varios problemas que detecta la exhortación laudate de pienso yo que las universidades que son centros pues de reproducción y producción de imaginarios de pensamientos y de y pues de ideología también este quizás están invitadas también voy a poner en cuestión varias cosas ¿no? la primera yo creo el documento detecta un gran problema con los estados nacionales pienso yo que nuestras universidades deberían cuestionar el papel de los estados nacionales ¿no? o sea ¿por qué estados nacionales que nunca han hecho nada ahora van a empezar a actuar si no funcionaron en 200 o 300 años algunos sí otros no ¿por qué tendrían que de pronto ponerse de acuerdo ¿no? quién tendría que hacer las cosas ¿no? creo yo esa es una de las primeras invitaciones la segunda yo la detecto cuando en el documento se menciona que tenemos una visión judio-cristiana del mundo que es antropocéntrica digo el documento no dice lo que yo voy a decir pero dice que entonces nuestro antropocentrismo tendría que ser situado tendríamos que revisar el antropocentrismo que tiene raíces judio-cristianas y eso yo creo que nos lleva a cuestionar pues estructuras de pensamiento bastante arraigadas ¿no? yo creo que que sí es momento de empezar a poner en diálogo esa inspiración judio-cristiana que persiste ya sea de manera religiosa o de manera secular en nuestras sociedades contemporáneas pues para ver qué otros modos de pensar el mundo y de entenderlo y de sentirlo también pueden aparecer por ahí ¿no? y el tercero que yo quisiera enfatizar es también la cuestión de que dice el documento que hay más paradigma tecnocrático y creo yo que las universidades están en un riesgo ante eso ¿no? ¿por qué? pues porque caminamos en una zona liminar entre lo reflexivo y lo tecnocrático ¿no? y que a veces podemos dejarnos llevar por la inercia de plantear más y más y más soluciones sin crear problemas ¿no? entonces creo que las universidades en las que colaboramos están invitadas también no solo a plantear soluciones sino a crear problemas ¿no? porque no creo que a veces no hemos problematizado lo suficiente muchos de los elementos que tendrían que problematizarse ¿no? y pues sí habría que bueno son las tres reflexiones que se me ocurren a propósito de esta exhortación pero vale está cerrado Gracias. Pues como instituciones jesuitas, yo creo que esta exhortación justo refuerza el mensaje de las dos encíclicas previas y justamente coincido con Ale, el tema de las preferencias apostólicas universales, fundamentalmente pues esta de caminar junto a los pobres, los descartados, los vulnerados, en una misión de reconciliación y justicia, pero también obviamente colaborar con el cuidado de la casa común desde nuestras funciones sustantivas, pues que son la docencia, la investigación y la gestión. Entonces, pensando desde el instituto o desde nuestros papeles como docentes, pues abonar con argumentos, con conocimientos a esta socialización, generación de conocimientos, sensibilización sobre esto que son los hechos incontrovertibles, ¿no? Y paradójicos frente a un discurso, pues de gran preocupación global sobre los problemas ambientales, ¿no? Entonces todo el mundo está muy preocupado, pero hemos rebasado los límites, o sea, seis de nueve límites planetarios, cada año rebasamos uno más y con eso estamos poniendo en duda la estabilidad y la resiliencia y la posibilidad de la vida para generaciones futuras en las condiciones que la conocemos, pero pues también en este momento, en esta generación también hay grandes desigualdades y que tienen que ver con la generación de estos escenarios que están generando esta crisis, pues como decía Marce, ¿no? civilizatoria. También ya hemos agotado, ¿no? Los recursos que teníamos para consumir de la tierra, lo hicimos de manera más acelerada, ¿no? Que los años previos. Y por otro lado, pues está como nuestras formas de vida, pero también un sistema político, económico, pues de manera indudable está generando estos cambios globales en el clima. Entonces yo creo que desde el conocimiento, desde la investigación, desde el diálogo, pues justo en esto de, pues, que nos invitan, incluso en la misma pedagogía ignaciana, ¿no? Pues alcanzar, ¿no? La propuesta de cambios reales, y aquí retomo la laudate, ¿no? No cosméticos ni accesorios y que sí tiendan efectivamente, pues, al cumplimiento de a veces incluso de compromisos que no son justamente los que se establecen en las cumbres, ¿no? Que ya vemos que también son muy limitados. Por otro lado, también responder desde nuestras funciones sustantivas a los problemas concretos de nuestros territorios que están asociados a la injusticia, no solo climática, sino económica, política y social. Atender las causas asociadas al cuidado de la casa común, ¿no? Con procesos, por ejemplo, que a lo mejor nadie vislumbra, pero que están asociados a la defensa del territorio ante los proyectos, ¿no? De gran escala, a las actividades intensivas, a la afectación de las tierras, de los modos de vida, de la cultura, de las espiritualidades, de los bienes que están en posesión y usufructo de pueblos originarios, de pueblos campesinos, que están resguardando esa, 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 pues, esta biodiversidad que finalmente es la que, de la que nos servimos, ¿no? Todos, todos en las urbes. De forma tal que hay que voltear a ver a aquellos que protestan, que luchan, que resisten, que se oponen, pero que también están proponiendo y construyendo proyectos alternativos de vida. Y ahí coincido totalmente con, con Rosario. Las universidades generan un tipo de saber y necesitamos revalorar este saber académico que a veces genera problemas, ¿no? En el marco de otros saberes, ¿no? Que no son necesariamente los que se generan de nuestros espacios. Y por otro lado, también denunciar estos escenarios de violencia y de agresión que viven los defensores ambientales, que ahora vivimos un boom, ¿no? De, de agresiones y violencia en contra de ellos, no solo por el, 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 la violación a sus derechos individuales, sino por todos aquellos derechos que en colectivo se alcanzan, ¿no? Y que tienen que ver con la permanencia y presencia de la vida en su sentido más amplio. Muchas gracias. Bueno, terminamos esta, esta ronda y pasamos a una, ¿no? Que es muy interesante, que planteó Rosario, que es, ¿cuál es la importancia del posicionamiento eclesial católico en el conjunto, la diversidad, ¿no? En el, en el abanico de voces que están alertando sobre la gravedad de la situación planetaria. Y aquí, Ale, tienes la palabra. Bueno, la, ¿cuál es la importancia? Yo creo que tener este sentido de, de congruencia en el tono de mi intervención pasada, la cura personalis, el acompañamiento, el no perder la congruencia entre lo que decimos, lo que hacemos, los documentos que tenemos como rectores, que hacen vida nuestro trabajo en nuestras instituciones. Yo creo que eso, eso es una, un punto de partida muy interesante, porque si dentro de una comunidad eclesial donde está inserta nuestras, nuestras universidades, pero los, los jóvenes, las alumnas y los alumnos se dan cuenta que hay una fractura entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se presenta, pues son los primeros que, que no van a acompañarnos en este caminar, que es una gran responsabilidad porque nos estamos viviendo momentos que antes no imaginábamos que puedan ser, pudiesen ser posibles. Y yo me quedo, y lo, lo pongo aquí como una invitación, me quedo con una reflexión que me, que me realizó una chica en Bogotá, donde nos dijo a un grupo de personas, nos dijo, pues es muy interesante todas las reuniones que yo he estado escuchando por parte de ustedes, pero ustedes que saben de cuál es nuestro mundo, cuál es la visión que nosotros tenemos de este nuestro mundo, porque, pues los que estamos interviniendo muchas veces no estamos escuchando, no invitamos a nuestros alumnas, a nuestros alumnos, no los invitamos para que también ellos sean parte de este conglomerado, porque si estamos hablando de un bien común, quizá también ellos necesitan ser voz, quizá también ellos necesitan traer a la mesa el clamor de su generación, de sus inquietudes, de sus esperanzas, y conformar una mirada más amplia con una dignidad distinta del ser humano. Gracias. Marci. Muchas gracias, Valentina. Yo me quedé pensando en lo que, la provocación que nos hacía Rosario sobre este, este punto de partida antropocéntrico, ¿no?, del que muchas veces en la academia, en las universidades partimos. Y creo que esta, esta mirada como estructura de pensamiento, como comprensión del mundo, pues es uno de los grandes retos para, para cuestionar y para también incluir, creo que lo decías tú, Ale, estos saberes que han quedado, que hemos excluido, ¿no?, dentro de estos, de esta legitimidad, de esta hegemonía de saberes, y creo que ahí tenemos una deuda, y creo que ahí tenemos una tarea que sigue, que sigue pendiente, y esto no romantizando la capacidad que estos otros saberes nos pueden poner a pensar, a repensar, a deconstruir, sino en estas otras miradas que me parece, conocemos y sabemos sobre una manera distinta de entender el mundo, ¿no?, bajo este concepto del buen vivir, la buena vida, que desde Abiyayala, desde los, desde el sur global, han, han venido planteando desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no?, y pensaba en ese sentido también en, en una, en una frase de Lorena Karnal, que a mí me, me, me guía mucho, es, eh, nadie puede transformar lo que, lo que no existe, ¿no?, y el primer paso, por ende, es, digo, la estoy diciendo con mis palabras, pero el primer paso, por ende, es reconocer y nombrar, eh, desde el territorio de las palabras, esos territorios, esas vidas, esas complejidades. Entonces, eh, esto que decías tú, Valentina, eh, también de, de cómo las personas que defienden los territorios, de cómo las personas, eh, que habitan en estos territorios, en estos territorios que están siendo amenazados, eh, nos dabas por ahí algunas, algunas cifras, recuerdo otras recientes que SEMDA también, este, ponía sobre la mesa, ¿no?, sobre quienes están defendiendo el ambiente, la tierra y el territorio, pues, pues están teniendo afectaciones, eh, que terminan hasta en, en asesinatos y en la muerte, ¿no?, o sea, 582 agresiones, eh, de personas y comunidades que, que defienden tan solo eso en el año pasado y lo que se pudo, eh, lo que se pudo mapear, ¿no?, lo que se puede tener en datos, que a veces sabemos que no, que no todo lo tenemos en, en esos números, eh, pero 45% de esas agresiones son cometidas por, por distintos gobiernos, por distintos niveles de gobierno, eh, entonces, creo que eso nos pone, eh, una vez más en ese, en ese escenario, ¿no?, de, de cómo, eh, los integrantes y las personas de sociedad civil, las personas que están en la defensa de esos territorios, pero también las personas que están haciendo academia, desde, desde, desde esta acción comprometida de acompañar, eh, las resistencias, eh, las personas periodistas, ¿no?, eh, personas defensoras independientes, es decir, como todas estas personas, todas estas figuras víctimas de las agresiones, de quienes siguen, eh, buscando posicionar, eh, intereses, ¿no?, intereses, ¿no?, intereses que, que ya lo decíamos en, en minutos anteriores, intereses, intereses que, que responden a, a pocas personas, sino a la gran, eh, masa, eh, de, de, de vidas y, 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 y de personas que, 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 pues, habitamos en este, en este momento estos territorios, ¿no? Entonces, sí, creo que, eh, rendero y vuelvo a decir, ¿no?, si no asumimos, eh, la gravedad de, de esto, pero sobre todo si no también asumimos, y lo decía Rosario, ¿no?, si no ponemos en cuestión, si no, si en vez de buscar soluciones, no seguimos planteando, eh, preguntas, y no seguimos, eh, posicionando problemáticas, pues pareciera que, que el camino, pues va a seguir siendo lento y va a seguir siendo pausado. Con respecto a esto, este, yo creo que, eh, bueno, más bien estaba recordando al tratar de responder a esta pregunta, este, como todo el escenario que plantean los textos, este, bíblicos del Nuevo Testamento, sobre todo con, en relación con la vida de Jesús, donde dice que varios de quienes, varias personas que lo escuchaban, no creían en él, o sea, no, no le hacían caso, entonces le pedían siempre una señal, y él decía, ya no habrá señales, o sea, ya tienen todas las señales a la vista, tienen todos los signos que les permiten diagnosticar qué es lo que está pasando, y no hacen caso de eso, qué más quieren, ¿no? Bueno, esa, esa impresión es la que me genera esta, esta situación de la cíclica, ¿no? Es decir, ya tenemos que el sexto informe de evaluación del panel, del panel intergubernamental de cambio climático, y a seis evaluaciones que ya llevan como 30 años en total, este, de mucho trabajo, de intensa actividad científica, pues hay gente que sigue pensando que eso es, este, un invento, ¿no? Este, gente a veces con, con mucho poder que piensa que eso es simplemente una, un pretexto para quitarles la productividad, ¿no? Pero además hay, pues, muchas otras señales, ¿no? Desde otros lados, ¿no? Eso desde el ámbito científico, pero pienso, por ejemplo, a veces en varios, este, chamanes, ¿no? Como David Kopenawa, Alton Krenak, este, ya no mames, que, que han insistido también en que hay otras formas de ver el mundo, de entenderlo, de pensarlo, de sentirlo, que hay maneras de investigar, de interrogar los cerros cada mañana, de preguntarle a las nubes qué vamos a hacer, ¿no? Otras formas de vida, otras éticas también, otras formas de relación. Entonces, creo yo que, que sí está, el hecho de que, de que este sea un documento papal, que no se relaciona ni con el mundo de los chamanes, ni con el mundo científico, por lo menos a primera vista, es una llamada más de atención sobre algo que parece inminente, ¿no? Entonces, creo yo que, que ese es el valor de este texto, que nos llame la atención desde otro ámbito que parecería ajeno a todas estas cuestiones, porque trata, ¿no? Bueno, por lo menos en la visión más expandida, espiritualidad, se referiría a espíritus que no tienen nada que ver con la materia ni con el mundo material, pero bueno, en realidad son textos que vienen de una espiritualidad y de una corriente, pues, como más religiosa, y que llaman la atención sobre los riesgos de este mundo material en el que estamos habitando, ¿no? Entonces, creo yo que ese es un valor importante, un valor político, y quiero terminar nada más, también creo que hay algo que sí, bueno, todo, pero una cosa que a mí me llama mucha atención es que cuando el documento papal se hace referencia a la cuestión de la ética, la palabra que se utiliza en la capita y que se le pone es el aguijón ético. ¿Por qué? Porque no dice que tengamos que cambiar nuestra ética, sino cuestionar los fundamentos de nuestra ética, ¿no? Entre otras, dice la maximización de la ganancia, ¿no? Y aunado a eso, el progreso, el desarrollo, la superación constante, eso puede ser una trampa, dice aquí el documento, que precisamente nos esté llevando a acabarnos y agotarnos el mundo, ¿no? Y otro elemento que me parece importante, que es algo que da sustento a nuestras sociedades actuales, la meritocracia. El documento llama a cuestionar la misma meritocracia, ¿no? La cosa que a mí me parece bastante valiosa, la meritocracia, pero el documento nos llama a cuestionarla, ¿no? Este, y creo que desde otras visiones del mundo y desde otras éticas, la meritocracia no tiene sentido, ¿no? Tiene sentido solamente en nuestro actual sistema de acumulación. Entonces, bueno, como ese tipo de cosas me llaman la atención y creo que es valioso que un documento papal, que participa, digamos, del entorno cultural occidental, se haga eco de muchas otras reivindicaciones. Bueno, pues ahora sí que en esta parte, pues sí vale la pena decir por qué es importante que una voz como la del Papa, desde laudato sí, hable de estos temas, pues porque ¿cuántos líderes en el mundo tienen influencia en tanta cantidad de personas? Realmente es una, la iglesia católica es una institución que está en todos lados y que ayuda a llegar a sus mensajes a todos los rincones del mundo, a muchos lados. Incluso él mismo lo dice, de todas esas precisiones que parecían obvias de por qué el cambio climático y sus razones de ser, dice, es que hay ciertas opiniones respectivas y poco racionales hacia estos temas. Y dicen en la carta, incluso dentro de la iglesia, sabemos que hay posicionamientos radicales que se ponen incluso a todos estos temas, que por ciertos motivos se ponen a las agendas de la ONU, pero que en estos grupos llegue esta voz autorizada para decir, oigan, desde nuestra espiritualidad vemos que esto es algo importantísimo, pues es un mensaje que llega mucho más fuerte y que no es lo mismo que lo diga un académico de una universidad en alguna parte del mundo, para que lo diga una voz que sigue a muchos lados. Yo quisiera destacar mucho una parte que no viene en laudato de una, en laudato sí, que es la parte de la cultura del descarte. Es este término que él trata mucho desde laudato sí, que dice que va relacionado por un lado en la parte de los residuos, en nuestro consumo, en tirar, del confort, del placer inmediato, pero que se traslada a un significado que puede pasar a las personas, ¿no? Que las personas pasemos a ser bienes de consumo, que podamos ser usados, tirados, excluidos, sometidos a estas desigualdades. Y que desde esa perspectiva, en decir, oigan, atención, los cambios que necesitamos culturales, no es por las cosas, no es por, ay, yo no es muy bonito que, que está afuera, pero, no, se dice en general, hacia las personas, cómo no, cómo hacemos nuestro trato hacia las demás personas y cómo estamos descartando o no descartando a los demás. Desde aquí este llamado, con esta, desde esta posición que llega a muchos, pues nos debe hacer pensar mucho cómo estamos tratando a las personas, y cómo nuestras dinámicas de consumo están impactando en este sentido. Bueno, se representa la fuerza de la esperanza, el acompañamiento. Leíamos en el documento que los más afectados son los que menos tienen. Entonces, invariablemente, el Papa Francisco, con ese liderazgo, esa ética, esa libertad de poder hablar sobre el tema, hace un llamado urgente a estas comunidades eclesiásticas para que actúen con y de la mano de la comunidad. Con los que menos tienen incluso conocimiento, los que son despojados de sus tierras, de sus aguas, y no entienden por qué. Entonces, yo lo entiendo así, es un llamado de esperanza, de acompañamiento, de reflexión, de colaborar juntos, de trabajar de la mano con los que menos tienen, sí de cambiar todos nuestros hábitos, nuestros hábitos de consumo. Pero muchas veces ellos son los que menos consumen. Entonces, pues, el posicionamiento eclesiástico es fundamental. Son los que están en contacto directo con la comunidad y son quienes pueden lograr esa reflexión, que ellos conozcan sobre estos temas. Ellos ven que llegan transnacionales, ellos ven que sus tierras están secando, y quizás se preguntan por qué. Y es ahí donde está la esperanza de la respuesta, con este acompañamiento, esa reflexión que se hace desde las diferentes congregaciones religiosas. Les comparto rápidamente, estamos en un grupo de análisis con hermanas javerianas, donde se integran muchísimas personas y de igual manera se sorprenden y están invitadas a la acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué comunidad vamos a ir a ayudar? Vamos a hacer trabajo comunitario en la zona de los volcanes, a limpiar algunas barrancas, etcétera. Pero, repito, estas hermanas javerianas se están invitando a la acción. Primero los llevamos de la mano reflexionando y conociendo el problema. Entonces, pues, es evidente, es fundamental ese trabajo de acompañamiento y de esperanza. Entre todos podemos lograr algo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que es importante, en tanto que es un llamado urgente a la conciencia, a la sensibilidad y la acción, desde una estructura milenaria que tiene presencia en todo el mundo, con sacerdotes, con misioneros, con seminaristas, con religiosas, con catequistas, con laicos, y que dan acompañamiento espiritual acerca del 20% de la población mundial. Pero además es más importante porque invitan no solo a los católicos, sino es desde la Laudato Si, desde la Fratelli Tutti y esta invitación, un llamado a todas las personas de buena voluntad, católicos o no, ¿no? Pero ya impactar en el 20% de la población mundial ya es importante, ¿no? El otro punto es porque me parece que es un llamado urgente a tomar acciones, ¿no? reales, y hay gente en el territorio consciente, preocupada y ocupada de reflexionar estos temas desde la Iglesia Católica, ¿no? Porque hace eco a posiciones científicas desde un discurso crítico. Eso es muy importante. ¿El crítico a qué? Pues al desarrollo, al dominio, a la explotación, a la tecnocracia, a la meritocracia, al enriquecimiento de unos pocos a costa de unos muchos, a las desigualdades, a la cancelación del futuro de esos muchos, ¿no? Y de acuerdo a los últimos datos, como decíamos hace ratito, pues a la cancelación de la propia posibilidad de vida, ¿no? Porque recupera posiciones epistémicas, espirituales, que son eje de cosmovisiones de pueblos originarios y campesinos que enriquecen la dimensión, los argumentos académicos, pero sobre todo y con toda seguridad la posibilidad de encontrar alternativas, recomendaciones, sugerencias, acciones, ¿no? Porque abona en ese sentido, pues no solo a la justicia climática, sino una justicia epistémica, ¿no? Y porque la parte, o sea, porque no se centra en lo ecológico, es parte de un análisis complejo y porque tiene una propuesta que es un discurso también de esperanza, es decir, el escenario es desolador, los datos son desoladores, pero plantea un discurso de esperanza desde horizontes de colaboración, desde la diversidad, desde la reconciliación con la casa común y entre los humanos también, entre humanos con humanos, humanos con otras formas de vida. Muchas gracias. Bueno, pues con eso hemos agotado estas preguntas, agradezco a todas las panelistas y los panelistas por este interesante análisis, desmenuzamiento, ¿no? Mucho énfasis, ¿no? En los diferentes elementos de la laudate deum, obviamente en diálogo con la laudato, pero sobre todo en diálogo con nuestras propias realidades y haceres y quehaceres. Espero que haya sido muy importante también para quienes nos acompañan y en este momento abrimos justo el espacio para la formulación de preguntas, comentarios, tenemos aquí en el chat de algunos, pero los invitamos a que los expresen de manera, o sea, que los expresen de manera verbal. Tiene levantadita su mano Sandra Herrera y si quieren después los que están en chat siguen aquí, lo pueden plantear y si no las recuperamos. Adelante, Sandra. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Rápidamente, soy exalumna de Ingeniería Industrial y de la Maestría de Proyectos para el Desarrollo Urbano de la Ibero Ciudad de México y también tomé allí en los noventas el diplomado para la gestión ambiental y desarrollo sustentable. No sé si me oyen bien o cierro mi cámara. No, estás bien, estoy perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Y lo comento, esto último fue con el maestro Javier Riojas, que seguramente muchos de ustedes conocen, porque justo desde los noventas, dentro del ámbito jesuita, se planteaba esta cuestión de la idea judeocristiana de la antropocentista, y que teníamos que reflexionar sobre esta relación que tenemos como humanos con la naturaleza. Entonces, mi primer comentario es, imagínense, eran los noventas, yo llevo treinta años trabajando en medio ambiente, les puedo decir que vamos atrasados lo que sigue. Entonces, primero es sumarme a ese llamado que hace el Papa Francisco, de que tenemos que acelerar esto a lo máximo. En aquellos momentos, estaba muy reciente la definición de desarrollo sustentable, que fue de 1987, que se decía que teníamos que garantizar a las generaciones futuras el disfrute de los recursos. La verdad es que a mí ya no me gusta usar esa frase, porque seguimos aventando el problema para adelante. Entonces, sí, a muchos de mis colegas les digo, ya no la uses, porque es del 87. Esas generaciones futuras a las que les hablábamos ya están aquí, ya les quedamos mal. Entonces, ya tenemos que hacer conciencia de que el problema es muy grave, las acciones son muy cortas y que nos necesita a todos. Y creo dos cosas. Una, por allí comentaron de la acción de los gobiernos nacionales, se han quedado cortas, sí, en muchos casos. Es muy necesario el trabajo en territorio, pero yo no lo circunscribiría a esta parte, que es como muy romántica, discúlpenme que así lo vea, pero yo lo he vivido en la práctica, de las comunidades originarias y las comunidades campesinas, porque ya tampoco la mayoría tienen esa liga con la naturaleza, que precisamente por haber sido sufridos y marginados, que pudieran decir, conservo la tierra. No, ellos si tienen que sobrevivir devastando, lo harán. Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta. Pero el papel de los municipios es súper importante. El papel de las autoridades municipales para el cuidado del medio ambiente me parece que es el más importante, porque es el que está cerca de la comunidad y es el que puede construir con las comunidades. Allí Yeshua les podrá platicar de la experiencia que vivimos juntos para tratar de sacar a las comunidades ladrilleras de León de la situación en la que estaban viviendo y porque a alguien se le ocurrió que ellos eran culpables de un problema ambiental. Es un problema socioeconómico que tuvo como consecuencia un problema ambiental, pero fue importante reconocer que era un problema de origen en el municipio y que ahí había que tratar. Y lo otro que les quiero decir con respecto a las universidades y por qué la verdad he tocado puertas en todas, en la Ibero, Ciudad de México, he platicado con la gente de ingeniería industrial, mucho sobre que todas las carreras deben trabajar en el tema ambiental, no crear nuevas carreras como se creó en la Ibero, de la mano de Javier Riojas o como la tiene el TEC de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Eso no nos va a sacar del problema. Tenemos que convencer a todos los jóvenes universitarios que necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo. No importa si son abogados, si son sociólogos, si son arquitectos, ingenieros. Es necesario que todos veamos cómo desde nuestra trinchera tenemos que ayudar a cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguna intervención o pregunta adicional? Les pedimos, por favor, que consideremos la posibilidad de participación de todas y todos. A ver si hay. Voy a leer las que están en el chat por si no se animan a leerla. Una es para Rosario, de parte de nuestra compañera Belén, que conoces. ¿Se podría ahondar en la problematización del paradigma tecnocrático en las universidades? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? A ver, voy a retomar lo que se entiende en estos documentos como paradigma tecnocrático, que tiene que ver con este hecho de que pareciera, dice el Papa, que la realidad, la bondad y el bien brotaran espontáneamente de la tecnología, ¿no? Y entonces eso nos lleva como a la obsesión de pensar que todo lo podemos hacer sin límites, ¿no? Es decir, surge un problema, digo, explotamos la tierra. Surge un problema por esa explotación. Y entonces pensamos que la tecnología nos va a rescatar de ese problema, ¿no? Y lo resolvemos, ciertamente, pero surge otro problema. Y entonces pensamos así y nos vamos al infinito, pensando que para cada problema ya tenemos una solución, ¿no? O la tenemos que encontrar, ¿no? Y que, por lo tanto, podríamos seguir indefinidamente, ¿no? Y ahí tenemos muchas invenciones maravillosas, pero invenciones, al final de cuentas, e ilusiones, ¿no? Frente al hecho de la contaminación, no ha faltado el principio maravilloso de que quien contamina paga, ¿no? Y entonces, pues, nos seguimos contaminando porque hay impuestos, porque hay más cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nos lo llevamos al infinito, ¿no? Frente a problemas como el uso desmedido de la energía, pues, en algún momento se nos ocurrió que la energía fósil nos podía sacar del atolladero y que podríamos tener más energía. Y la tuvimos. Eso generó problemas. Y entonces ahora se nos ocurre esto de las energías limpias, ¿no? Pensando que como son energías limpias, son etéreas, ¿no? Cuando las energías limpias se siguen alimentando de litio, de silicio y de muchos metales minerales raros, ¿no? Entonces, digamos, esa carrera es la que nos trae, la que el Papa menciona como paradigma tecnocrático, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo frente a eso? Yo creo que, o sea, lo que necesitamos es cuestionar de fondo las cosas. O sea, en realidad necesitamos tanta energía. No digo que no la necesitemos, ni estoy invitando a que dejemos nuestras computadoras y las apaguemos en este momento. No. Pero en realidad necesitamos toda la energía que estamos gastando. En realidad necesitamos toda la movilidad que hoy estamos empleando. Pero en realidad necesitamos toda la producción que hoy se está necesitando. Y no estoy volviendo, pues, como una posición primitivista, ¿no? De dejemos todo, ¿no? Hay muchas cosas a las que ya nos acostumbramos y yo creo que no las vamos a dejar. Son cómodas, ¿no? Pero de verdad no podemos cuestionar eso. O sea, yo creo que sí lo podemos cuestionar, ¿no? No con planteamientos radicales de dejemos todo, pero sí que tanto de esto podemos organizarlo de otra manera, ¿no? Por ahí creo yo que tendrían que empezar las reflexiones, ¿no? No como reflexiones maximalistas de cómo hacemos borrón y cuenta nueva con el mundo, ¿no? Sino cómo, así como ya estamos, pues, este, le pensamos, ¿no? De otra manera. Por ahí creo que podríamos empezar. Bueno, no podríamos. Ya se está haciendo, ¿no? Creo que. Muchísimas gracias, Rosario. La misma Belén pone, muchas gracias por compartir sus reflexiones. Este es para todo el panel. Desde la Laudate Deum y otros documentos del Papa, la exhortación apostólica, querida Amazonía, por ejemplo, ¿cómo ponemos en diálogo entre el antropocentrismo de inspiración judio-cristiana y la necesidad de cultivo de una interioridad habitada por Dios en nuestras sociedades, en nuestras universidades? A ver. ¿Alguien se anima? Tú, Rosario, y a lo mejor así vamos. Bueno, yo nada más quiero compartir esto que ya les decía, ¿no? Que este, Ailton Krenak decía, es que yo me levanto todas las mañanas y le pregunto al cerro o a la nube qué voy a hacer. Así es como vivo, ¿no? Digo, no digo, no estoy invitando al shamanismo, ni a que todos los días hagamos eso mismo. Porque además yo creo que a mí no me va a salir preguntarle a la nube y a la montaña porque nunca les he preguntado. No me va a salir una respuesta mañana, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que todas esas voces también se escuchen, no? Y para que las critiquemos y las dialoguemos, ¿no? O sea, no para aceptarlas, sino simplemente para que entremos en pláticas. Quienes tenemos un paradigma, quienes tienen otro paradigma, yo creo que de esas confrontaciones amorosas y críticas a la vez pueden salir cosas buenas, otras ideas, otros afectos. Pues si me dejan también, yo creo que habría que, esto lo tratamos en un diplomado que impulsamos el año pasado sobre ecoespiritualidad. Y algo que yo creo que es muy importante es reconocer justamente que hay muchas maneras, ¿no? De relacionarnos de espiritualidades diferentes a lo que nos propone el antropocentrismo. Y que justamente ahí hay un área de oportunidad muy interesante para las universidades que usualmente tendemos a invisibilizar o a negar algo que se sale como del paradigma académico. Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Como abrir nuestros ojos, fronteras y sensibilidades a que existe otra manera, ¿no? De pensar, de relacionarnos con el otro, de necesidad de buscar otro tipo de relación, ¿no? Con el ambiente. Y lo mismo hacia el interior, ¿no? No pensar que hay una única manera, que hay diferentes y sin ser esencialistas, ¿no? Pues ahí hay también un fuerte trabajo que hay que hacer, pues con quienes todavía se relevan. O sea, estas formas existen, ¿no? Entonces hay que documentar, hay que percibir, hay que ser sensibles. Entonces, yo creo que el primer paso es eso, reconocer que hay otras formas y que habrá que identificar algunos de los elementos que proponen. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que también aquí es importante, por supuesto, tener este referente de todos estos documentos que nos han, que por un lado el Papa nos ha regalado y que por otro lado también, como el que hacen mención de Querida Amazonía y tantos otros documentos que existen dentro de la Compañía de Jesús, pero también es escuchar al otro, mirar al otro, caminar junto al otro y así como lo comentaba Rosario hace unos instantes, pues yo también veo la tierra, escucho a la tierra y cuáles son sus necesidades. Y cuando digo tierra, a ese pedazo que hay aquí en la universidad y que día con día vamos caminando juntos y vamos aprendiendo o yo voy aprendiendo de ese espacio. Entonces, si puedo aprender de un espacio que da vida, ¿de qué forma? O sea, creo que no es, creo que no es ni siquiera comparado con lo que yo puedo aprender de mi prójimo, de mis compañeros y compañeras, independientemente de quienes sean, si son alumnos, si son alumnos, si son vecinos, si es familia, pero más allá de, porque leía de esta, de dejar de romantizar, más allá de las ideas que nosotros podamos tener, pues es esta mirada profunda compartida, este acompañamiento, este tener la capacidad de poder respondernos, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿qué sentido tiene nuestra, nuestro, nuestro caminar en esta tierra? Pero también, ¿qué sentido tiene mi trabajo? ¿y qué sentido tiene mi esfuerzo? ¿y cuál es el papel que juego o que estoy en este momento? Porque regreso el acompañamiento, caminar de la mano con, para lograr llegar a. Gracias. Gracias. Belén, veo que tienes levantada tu manita. Bueno, primero, bueno, agradecer sus respuestas, ¿no? Creo que son temas, estos, son temas un poquito, bueno, difíciles, ¿no? Difíciles, sí que yo trabajo en el área de la reflexión universitaria de la Ibero, o sea, en el área de nuestra formación humanista en la Ibero, y bueno, tenemos estas materias, ¿no? Tenemos, bueno, yo creo que en todas las universidades del sistema, ¿no? En los planes actuales son dilemas éticos del desarrollo y ahora, para los nuevos planes de estudio, va a ser la materia de cuidado de la casa común. No sé, bueno, a mí se me ocurría, hacía esta pregunta, pero a la vez iba pensando, ¿no? O sea, es, claro, bueno, pues, me parece que hay elementos que sí que son importantes en este desarrollo de la interioridad, bueno, desde luego de una interioridad habitada, yo creo que una interioridad habitada por Dios, o sea, qué tanto tenemos esta conciencia, por un lado, y qué tanto me parece que podemos estar trabajando con nuestros jóvenes actitudes diferentes, ¿no? En un mundo sumamente tecnologizado y en un mundo en el que las redes sociales y, bueno, los aparatos, pues, nos comen tantísimo tiempo, cómo generar actitudes contemplativas, que yo creo que son absolutamente necesarias, ¿no? O sea, contemplar los hechos que van ocurriendo y, desde luego, y contemplar la naturaleza, no solamente quedarnos como tontos diciendo, bueno, qué bonito es este árbol o estas florecitas, sino, bueno, tratar de ir más allá. Me parece que hay ahí vías que seguramente tendríamos que trabajar y mucho, ¿no? Incluso desde la conciencia de que la palabra hombre viene, bueno, el humus, ¿no? O sea, ahí hay todas unas raíces importantes de conocimiento, ¿no? Se me ocurre pensar en estas cosas, evidentemente es un tema que tendremos que seguirlo pensando fuertemente y que, bueno, nosotros nos estamos preparando para estos cursos, ¿no? Del cuidado de la casa común y ahí están incluidos estos temas, ¿no? De espiritualidad, ecológica y, bueno, pues, todo lo que ustedes estaban señalando, ¿no? Nada más, solamente hacer este apunte, hice estas dos preguntas y, bueno, desde luego, laudate deum, me gustaría trabajarlo en la próxima materia. Yo doy dilemas de la bioética y la biotecnología, ¿no? Ese es el tema que doy aquí, bueno, una de las materias que doy en Aru y la otra es fe en América Latina y siempre trabajamos, querida Amazonía, es un tema absolutamente obligado y, desde luego, para la otra materia de dilemas de la bioética y la biotecnología, pues, poner al centro este paradigma, que es la vida, que es vivir, que es morir, ¿no? No solamente nosotros, sino todo lo que muere a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que muere cada día, cada momento, etcétera, ¿no? Bueno, eran solamente estos comentarios. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Belén, muchísimas gracias. Voy a leer dos comentarios que están en el chat, uno de Paco Valverde, que dice, me parece que la trinchera de la universidad ha sido ineficaz en la transformación del pensamiento civilizatorio frente a la fuerza de la sociedad contemporánea, caracterizada por su vinculación al poder, particularmente económico, material y político, dominio de otros. Una de las víctimas es la casa común, antes que ella, son generaciones de empobrecidos. Y después, André Herrera nos dice, sí, tenemos que replantear la forma que vivimos y construimos, no solo físicamente las ciudades, y sobre todo, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Insisto, el romanticismo de la relación con la naturaleza debe ser cambiado por la necesidad de entendernos como parte de y su función sistémica. Perfecto, este fue de André Herrera. Y veo aquí una manita de Steve Mora. Y con eso cerraríamos el ciclo de preguntas. Hola, mucho gusto. Yo soy Steve, soy alumna de psicología. Estoy aprendiendo sobre estos temas, y algo que me hace mucho eco, o que siempre me hace mucho eco en la cabeza, es esta parte de, que siempre nos hablan de lo, de la crisis climática, de lo que le está pasando a la Tierra en estos momentos. Me refiero a cómo la naturaleza, no sé, se está destruyendo, o en ciertas cuestiones como, tal lugar se está incendiando, o ciertos lugares están muy contaminados. Pero casi no se habla de la parte, cuáles son las, como fortalezas, o lo que queda de todavía la naturaleza. O sea, nos enfocamos muchas veces en lo que, por así decirlo, negativo, pero ¿dónde queda la positiva de la naturaleza? Y también me queda como que esta parte, muchas veces, que muchas personas, o sea, hablamos de acompañamiento, pero muchas personas no van a aceptar ese acompañamiento, o van a ser muy reacios a querer cambiar como su paradigma. Bueno, estamos viendo las ideas, pero quiero, o sea, preguntar que, ¿cómo sería esta parte, o cómo la abordarían ustedes, cuando una persona te pregunta, este, ¿qué es lo bueno que queda la naturaleza? Porque obviamente sabemos que somos parte de un ecosistema, pero que no siempre influimos como tal. O que no somos como muy importantes, o ni más ni menos importantes que otros seres, o, pues sí, o espíritus que habitan en la naturaleza, pero no sé cómo plantearlo bien. En lo que escuchamos, ¿alguien quiere reaccionar a la pregunta de Steve? Si quieres, danos tantito tiempo, Steve, y podemos escuchar la de Ale Ortiz. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias. Este, híjole, este, ya lo que oí de Steve, ya no sé si decirlo, pero bueno, este, lo que pasa es que creo que no es de pensamiento bueno o malo, creo que no es una visión negativa o positiva, ¿no? Yo creo que ya no es tiempo, es más, ni de hacer conciencia. O sea, vamos atrasados terriblemente con la situación. O sea, no es solamente la crisis climática y este, que no estamos haciendo nada para cambiar nuestro modo de vida que propone y fortalece la huella ecológica, que, no sé, nos estamos autodestruyendo en ese sentido. O sea, yo no veo ningún cambio de modelo, ¿no? Este, claro, tenemos acciones, ¿no? Basura, agua, todo esto, ¿no? Y solamente decir, ahí hay un tema que ya no es de que te caiga el 20, ¿no? Sino de parar, ¿no? De parar y tomar decisiones, pues ya, no drásticas, pero sí, pues urgentes. Yo me acuerdo que esto de la urgencia es desde hace 15 años, pero, y uno dice, no, pues seguimos, pues sí, pero seguimos peor. O sea, entonces esa es una. Y la otra, creo que, como en todo, ¿no? El Papa hace, por primera vez desde hace mucho tiempo, un segundo documento del mismo tema. O sea, él sí está preocupado. O sea, en lo que yo he estado investigando, no hay nadie que ha hecho eso. O sea, se puede hablar del trabajo, pero después de mucho tiempo se vuelve a hacer otra exhortación encíclica. Pero tan corto tiempo es que, en serio, o es urgente y, además, el laudato sigue, pero la otra terminación no. Entonces, este, ahí hay algo importante, ¿no? Ubicando lo que le toca. Y por último, diría, y ahí no sé si, si este, el Marrocas pueda aportar, pero yo creo que también parte de la solución tiene que incluirse todo el tema de los defensores de la tierra, de la iglesia y minería. Acabo de ir a un encuentro. Y están dando la vida tal cual, porque el despojo está continuando. No es que va a seguir, está continuando. Eso implica condiciones de muerte para muchos católicos, católicas que definen el territorio, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos hacer esas alianzas, no? Es entre cruce, que facilite, en fin, ¿no? Solamente. Gracias, Vale. Muchas gracias, Ale. Yeshua. Sí, nada más para responder un poco a lo que comentaba Steve. Creo que en nuestro ámbito sabemos de la urgencia y de la preocupación por todo esto. Pero sí, como educadores, es muy importante que trabajemos desde el enamorar a las personas de los temas. Sea un chavo, desde los que están en secundaria, que está diciendo, todo el mundo está horrible, estamos para llorar y todo eso, pues, más que a la acción, estamos llamando a una inacción así, que hace pasivo a decir, todo está horrible y yo mejor me encierro, ¿no? Pues, sí necesitamos nosotros como educadores siempre pensar en cómo enamoro y decir, yo, conociendo, queriendo esta casa, me comprometo a cuidarla y me comprometo a tomar acciones locales y políticas o más grandes. Pero si no es desde enamorar de todo esto, vamos a fomentar mucho, el mundo está horrible, yo no quiero saber nada del mundo y es un gran creyente para nosotros. Bueno, era saberlo de Steve. Gracias, Esmael. Ya nada más para terminar de responderle a Steve, Sí, yo creo que una de las grandes riquezas que todo esto va a traernos a todos nosotros, los que estamos preocupados, pero también ocupados e involucrados, pues, es la ecología integral, en donde no se trata solamente del medio ambiente, de lo verde, de los árboles, de la naturaleza, sino que también se trata del ser humano, de su dignidad y también se trata de la reconciliación. En esta teología de la reconciliación, porque decía Yeshua, enamorarnos. Pero para poder enamorarnos, quizá es primero necesario saber qué aristas no hemos podido reconciliar para poder tener un diálogo, para poder tener una mirada común, para poder tener un trabajo común. Y el acompañamiento es importante, pero Steve, si alguien no quiere ser acompañado, también debemos tener la, pues, la congruencia y la, la, no sé, la humildad de reconocer que una persona no quiere ser acompañada. También, porque otra de las características como compañía de Jesús, entre tantas que tenemos tan hermosas, es la libertad. Entonces, nosotros tenemos que respetar la libertad de quienes están a nuestro alrededor. Gracias. Nos agradece Steve por las respuestas. Bueno, pues, se nos ha acabado el tiempo para el conversatorio. Sin embargo, pues, este es solo un primer saque, ¿no? De, yo creo que múltiples iniciativas que podemos emprender. Yo quiero agradecer mucho, ya lo dije al principio, pues, esta generosidad de nuestros compañeros de las diferentes universidades del sur para estar hoy aquí, compartir sus pensamientos, que obviamente no es tan solo la luz de la, de la, laudate de, ¿no? Sino de toda una experiencia que afortunadamente no solo tiene que ver con lo académico o con la investigación, sino con profunda experiencia de gestión institucional, ¿no? O sea, es decir, con acciones concretas sobre el territorio, con acciones de, de, de incidencia, con investigación que tiene pertinencia a incidencia social, con nuestra incorporación en proyectos como plataformas, redes, ¿no? Esta es la red de ecología integral, la plataforma Puebla Guaya. Entonces, yo creo que es destacable, ¿no? La, la cantidad de esfuerzos que desde lo cotidiano, desde el día a día, desde diferentes funciones, pues hacemos, ¿no? Con pocos recursos, ¿no? Entre ellos el, el, el tiempo y el recurso humano, pues que se orienta, ¿no? De manera como muy orgánica, no quiere decir que sin, sin necesidades y sin, sin tensiones, a, a este gran esfuerzo, pero que está enmarcado, pues justamente en la PAU, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchísimos documentos como institucionales, ¿no? Para, para ayudarnos y enfatizar esto que decían Ale, Yeshua, Aurora, Marce, Rosario, pues de que con toda su crudeza son documentos que buscan, que actuemos hacia salidas reales, ¿no? Desde la esperanza, la reconciliación y la justicia, ¿no? Entonces, creo que todos los que estamos aquí compartimos justamente esos elementos y, pues yo los invitaría a que estemos atentos a próximas convocatorias, a próximos llamados y agradecer, pues la presencia de todas y todos. Muchísimas gracias.